bueno pues hoy en el último nuestra última entrevista hasta nuevo aviso y que mejor que con vosotros ¿no? aquí en Madrid Andy Lucas ¿qué tal? ¿cómo estamos? muy bien muy bien te voy a entrevistar a Jordi ¿eh? te voy a entrevistar a Jordi tú entrevistame lo que quieras hace muchos años que no lo vemos nos estábamos hablando fuera de cámara así que nada ¿y tú qué tal Lucas? muy bien fantástico la verdad que estamos muy contentos ahora del documental que vamos a sacar bueno contadme un poco un documental ha pasado años ¿cuántos años ha pasado para que haya un documental? pues ha pasado 17 17 años 17 años que justo en junio el 13 de junio hacemos un concierto el 17 aniversario sobre eso en el Teatro Capital y nada la verdad que contamos todos nuestros orígenes el comienzo el éxito la continuidad que esperamos que haya mucha continuidad y contamos bueno imágenes que nadie ha visto imágenes que solamente estaban en archivo y que no hemos movido mucho para conseguirla y el que sea verdaderamente seguidor nuestro va a disfrutar mucho incluso los que no son seguidores también porque se intenta hacer entretenido y visual para todos los públicos el documental bueno viene también con un single que es toda la noche si hemos sacado un single que viene de la mano claro es un estilo un poco diferente a lo que hacemos tenemos otro tema preparado para aquellos que necesitan la esencia pura y dura de Andeluca pero bueno ahora es un tema que es ochentero un arreglo ochentero que es bastante bueno a nosotros nos encanta el tema y bueno es con el que vamos a sacar de la mano el documental ya después como digo vamos a sacar pronto también el otro y bueno a girar en verano y hasta ahí en el pie del cañón que no se puede uno dormir ¿Cómo nace la idea del documental? ¿Quién os animó? ¿Cómo surgió el momento preciso y dijeron oye mira hay que hacer un documental porque ya hay una trayectoria de por medio? idea propia cosecha propia fue una cosa que bueno ahora mismo los que estén de moda pero si nos gusta y anticiparnos un poquito a ciertas cosas por ejemplo fuimos también uno de los pioneros de sacar un libro hace ya bastantes años y lo del documental pues como ahora va todo tan rápido con las plataformas digitales etcétera y sabemos que todo se vende por lo digital pues habíamos sacado un disco que se había vendido muy bien por lo digital y pensamos en hacer un documental y era algo que yo creo que se merecía a nuestro público porque bueno también hay información que hay veces que no llega a ese público y con un documental si le iba a llegar estuvimos en la Casa Blanca pues eso nadie lo sabe pero el documental sabemos que hemos estado hemos cantado en sitio hemos estado en la Nación fuiste en la Casa Blanca de verdad en serio en la Naciones Unidas también en Nueva York fuimos los primeros españoles en cantar y eso no lo saben a lo mejor por culpa de nosotros por no contratar una agencia de publicidad o de marca que le dé la información a todos ustedes pero bueno si es verdad que es muy entretenido porque también sale nuestra vida personal sale nuestro día a día el curro que tiene todo esto a base de llamada y como es un concierto por detrás y bueno yo creo que bastante nuestra familia hablando que como son de Cali son peculiares entonces te ríe te ríe te ríe mucho arte entonces pues va a ser muy divertido ¿en qué momento os encontráis? ¿ha pasado muchos años? ¿y en qué momento os encontráis? pues mira pues vamos a documentar fíjense el momento es el momento es una película vamos a una película vamos a una película bien estamos bien estamos bien ahora comenzamos este año con esto y como he dicho antes pues vamos a esperar que bueno aprovechar el verano que es lo fuerte y después pues haremos también nuestras cositas en invierno tenemos también Latinoamérica y Estados Unidos lo que pasa que bueno estamos con la incertidumbre que ya sabemos todo y estamos un poco estamos un poco así pero bueno tenemos tenemos muchas cosas firmadas y contentos porque bueno está funcionando acabamos de empezar y está funcionando bien lo que pasa que bueno ha venido otra cosa que no nos esperábamos a nadie pero bueno ya o sea que así que bueno esperemos que que esto pues sea una rejuta exacto mundial esperemos no sabemos tampoco el alcance que tiene pero claro estamos todos igual estamos todos igual estamos todos que no sabemos que va a ocurrir entonces pues bueno un poquito de miedo un poquito de miedo nosotros nosotros creo que esto es tu última entrevista ¿no? por ahora y con ellos acabamos y ya está ¿no? hacéis bien hacéis bien porque está la cosa un poquito rara ¿eh? entonces nos vamos a convertir en The Walking Dead ¿eh? oye ¿cuánto dura el documental? el documental dura una llega a la hora a la hora dura como te he dicho son cuatro capítulos en una hora que son como te he dicho los orígenes el comienzo el éxito y la continuidad y son de hay alguno que dura más que otro por ejemplo el primero dura 18 minutos el otro dura 12 hasta el sumar 55 minutos y lo que te digo es bastante entretenido y y bueno este viernes 13 de marzo lo pueden descargar en nuestra página web andylucas.com ¿hay un videojuego? ¿es verdad? estamos en ello hay también un videojuego oye no paraís cuidado estamos en ello se ha se ha cerrado un trato con 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 MG y y bueno y están ahora con las ilustraciones lógicamente hasta dentro de de nueve meses no saldrá porque bueno tienen que hacer nuestros muñequitos etcétera etcétera ¿de qué va? todavía no tenemos muy claro ¿de qué va? ¿vais a cantar? se está haciendo con la con eso con esa persona e incluso no sabemos si hacerse un casino online de andylucas o sea un casino online que cada vez que cargaron una ficha digo son de amores una cosa así sería ¿no? sería un descaro el 8 tanto la quería el 25 y mírame a la cara de eso de eso y funciona funciona bastante bien porque la gente por la gracia va a jugar me explico y así es que vamos a flipar nosotros este va a estar ¿no? por la gracia va a estar lo malo que tú sabes que también tiene sus pros y sus contras que te digan adiós 44 cosas de esas claro no sé alguno que le haya ido mal pero bueno se está cuidando se está cuidando mucho también el tema de la ilustración de cómo sea que no sea cómica tampoco ¿no? me explico que seamos nosotros y es un juego de andylucas que no nos repercuta en nuestra carrera tampoco claro por supuesto para mal para mal que no repercuta para mal que repercuta para bien a ver si se coño con el culo al aire y esas cosas no pega tampoco eso queda ya feíto pero no es feo pero medio juego un documental bueno ya falta te demos un libro también y el árbol lo íbamos a plantar este final de mes pero nos ha sucedido la incertidumbre ha llegado a la cancelación pero teníamos al final de mes una media gala digamos íbamos a cantar unos temas y iban a ponernos en una zona de Cáceres en un bosque el nombre de andylucas una zona arbolada así pero se ha cancelado bueno se ha cancelado esperemos que el año que viene se pueda retomar claro claro oye que recuerdos del principio uff recuerdo muchísimo o sea realmente fuisteis conscientes o no sois conscientes todavía de lo que general estáis en su día ahora ya creo que te explico respecto a tu pregunta hace tres preguntas que has hecho dicen en qué situación estamos ahora mismo situación te voy a ser franco y claro estamos trabajando más que nunca desde que hemos hecho las cosas por nosotros no sé nos preguntes por qué o por qué a lo mejor estamos desde por la mañana dándole al callo y tratamos de tú a tú a los promotores y eso el año pasado hicimos 70 conciertos y el anterior hicimos 94 un caché bueno con una producción puntera pues ya eso es lo que te da los años el madurar que al principio eso fue una vorazine bastante buena efectivamente que al principio fuimos un pelotazo efectivamente pero lo que llevamos ahora no lo llevamos al principio o sea las luces las pantallas y todo eso que llevamos ahora no lo llevamos al principio ¿por qué? por circunstancias no lo puedo ir a nombrarlo pero imaginaros o sea tú estabas un caché y ese caché por la mitad pues se lo lleva otro claro y entonces ahora todo lo que entra en nosotros pues lo controlo particularmente yo y yo no voy a dejar que ni Andy ni yo perdamos un duro entonces pues me alegro mucho por eso es lo que tengo me parto la cara con los del equipo sonido tenemos un técnico de luce que parece que va a salir a CDC que me da Andy Lucas es impresionante tío el nota con 16 focos lo vea y dice ¿quién va a salir ahí? a CDC y estamos rodeados de gente que son peculiares nuestra gente pero yo creo que al fin y al cabo en el fondo nos quieren ¿me explico? son gente que hay que repetir las cosas cuatro veces pero son buenos después al final y estamos muy contentos como nos va todo porque todo al fin y al cabo le estamos poniendo mucho corazón a todo y nos está haciendo las cosas bien ¿te ha llegado a obviar un momento? ¿te ha llegado a obviar un momento? sí al principio sí bueno Lucas es más como bien sabéis más extrovertido que yo yo soy más más reservado más típido más típido digamos con el look que llevabas tú eras un poquito más macarrilla que va que va yo lo que va es verdad yo también llevaba el pelo pincho pero todos hemos tenido un pasado yo ojalá pudiera borrar todo lo que pasó en el primer y segundo disco ¿qué dices? pero solamente por mi imagen por mi imagen por lo demás no pero es verdad que no sé me vestía con la luz apagada me levantaba por la mañana y me vestía con la luz apagada te digo y ya cuando llegaba a la calle decía esto es lo que hay señores y lo bueno que que eso al final hay que mirar el fondo de todo esto la gente no compraba nuestra imagen compraron esa música porque si fuera por la imagen yo estaría vamos yo habría grabado un disco nada más creo yo por lo menos no creo de esta forma fueron temazos por eso por eso que no fueron por la imagen digo que fueron por los temas por la música que hacíamos porque por la imagen por mi seguro que no quien va a comprar un disco del niño ese o sea pero bueno todos hemos tenido un pasado de esta forma la idea es mantenerse y mira ha pasado muchísimos años y aquí seguimos si si eso es lo difícil de todo esto en verdad es el poder seguir trabajando y poder seguir creciendo como artista nunca nunca habíamos pensado mira en 17 años nunca habíamos casi apenas salido de España y ahora tenemos una gira en Latinoamérica y tenemos una gira en Estados Unidos en Estados Unidos se nos da bastante bien hay países confirmados en Latinoamérica en Latinoamérica hacemos 11 fechas en Cuba en Cuba pues ya hemos estado hace unos meses y pensamos que no estaba la cosa allí muy volante para hacer conciertos pero todo lo contrario todo lo contrario el trato fue magnífico tanto de hospedaje de itinerario de protocolo de conciertos multi multi multitudinarios la gente quiere música y bueno con eso andamos y tanto la quería allí fue brutal y entonces pues finalmente con Egren que la discográfica del gobierno hemos cerrado 11 fechas más volvemos vamos en abril y ahora estamos con la incertidumbre esta de que después de a mitad de mayo teníamos ahí teníamos las fechas en Estados Unidos de Los Ángeles Los Ángeles creo que no era Miami Las Vegas Nueva York Tampa Tampa y la broma de decir el podcast Coyezca y lo estaba viendo venir o Tampa y Sarvalí también lo estaba viendo venir hay que vender cosas hay que vender y para que habría dicho ese nombre claro y hemos quedado sin papel higiénico pues tenemos Tampa la gente está completamente peligroso por favor dejad el tema para que sepáis como es el documental y el tema ese que bueno mira pues vamos creciendo poco a poco vamos poco a poco vamos bien vamos bastante bien y bueno hemos cerrado también nuestro propio equipo y como te digo muy contentos de cómo nos van las cosas de momento hay que trabajar mucho hay que estar en el día a día no te puedes pistar ni un segundo pues viene mucho chaval apretando detrás pero muy contentos muy bien oye que este domingo tenemos un partido muy bonito entre nuestro equipo y contra vuestro equipo enséñame esa camiseta primero Oscar enséñame esa camiseta son dos aficiones hermanas son dos aficiones mira a ver dame esa ahí está son dos aficiones hermanas mis mujeres de Vallecas es más yo estoy durmiendo todo el día en la avenida albufera y además si se sangre gata buen futbolista buen futbolista pití hombre claro si señor buen futbolista oye que como va el equipo como un tiro como esta camiseta que es la camiseta que es el ascenso del primer división yo la tengo esta esta la tengo yo esta la tengo yo la tenemos los dos bueno la dieron yo la tengo en el coche para cuando no encuentro el chaleco pues me lo pongo la pongo hombre pero en este caso mi mujer es de Vallecas y más yo estoy durmiendo estos días en la avenida albufera y cualquiera y cena una Vallecana no me va a comer la Vallecana sangre gaditana en vena Vallecana efectivamente efectivamente nada yo lo siento pero queremos que ganar el Cádiz pues a ver vais primeros entonces no pero hay que sacarle el último saca un empate luego hay que ganar hay que ganar Canagoza está apretando ahí también también el Almería está ahí aunque está 8 puntitos pero que no que no ganasteis en el Carranza a la Almería o sea que tampoco sí sí bueno pero igual si empezamos un pata nosotros ya perdéis y ganando la Almería nos va a coger nada 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 que es ir ganando el Cádiz oye ¿cómo no solibisteis el ascenso? fue el último ascenso o sea nos pilló hiciste ese ligno ¿no? o algo así pero ¿esta fuera de 2010? no cuando hubo el Cádiz no fue el último no fue el último ascenso entonces no no bueno el último ascenso a primera fue esa fue entonces ¿no? no 2005 por aquí 2004 entonces ese fue a primera fue ese el último nos pilló nos pilló en Cataluña creo que era por Sabadell o algo en Sabadell y después nos íbamos a Puerto Rico porque fue el partido ese que metió Oli y Abrampá que ganamos 2-0 en Jerez fíjate tú en qué sitio para hacer temas buenos o sea el sitio ideal ¿no? el sitio ideal no los que no tenemos muchos amigos jerezanos pero pero que da hombre que futbolísticamente hay ese rollo ¿no? se pique nosotros con el Getafe no pasa lo mismo claro entonces pues pero ahí fue divertido inolvidable ¿no? inolvidable inolvidable diría yo peculiar 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 yo tengo 2 o 3 colegas que no me la que me dan son de allí de Jerez son muy muy buenos amigos y pero no veáis no me la que me dan cuando vamos tenemos un grupo de whatsapp y no veáis uuuh se dejan de caer bien los cabrones a ver es que es un derri muy serio ir a Chapin o si no ir a Carranta o sea no 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 claro a ver que si hubiera sido al contrario ellos estarían igual que nosotros pero no pues nada que eso que vais con un tiro a primera pues si vamos por un tiro a primera y esperemos que sea así de verdad que en cuanto ha quedado nada que eran 12 ¿no? por ahí 11 10-11 creo por ahí sí sería muy bueno para la ciudad que el equipo subiera a primera bueno yo firmo con el empate pero pues mi equipo empata empata nuestro equipo empata empata y nunca gana nada 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 y además últimamente no está como las cuentas ingresas que empatas fuera y ganas en casa eso ya no vale bueno oye que a ver que gane el mejor y la última pregunta y ya nos vamos que es la pregunta aquí gracias tiene que poder esa del Málaga ah vale vale está la cosa allí de mi chunga los muertos está por todos lados yo no pero Andalucía donde está el peo allí en Málaga ¿en serio? sí 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 bueno pues nada mandamos un saludo a Málaga que se cuiden mucho hey hey vish ya que suerte tenemos a ver ¿cuál ha sido la canción que os ha marcado vuestra vida? esa es la pregunta hombre la canta yo creo que son de amores claro a nosotros esa claro son de amores son de amores y tanto la quería total más que marcado nos ha hecho un marcado de peor hombre no no sí hombre son de amores porque ha sido la que no con ella empezó todo no sé si no hubiéramos sacado más éxitos después lógicamente no hubiéramos seguido pues hay muchos artistas que sacan un éxito después pero sí hombre Dios fue la llave de abrir la puerta del éxito pues muy bien Andy igual señor Andrés señor Lucas que nada que ha sido un placer encuentrarme otra vez con vosotros me dan la mano sin problema sin problema o la camiseta o la camiseta